Bueno, por eso les digo que el que ría el último ríe mejor, todos los que estaban burlando de los rayados porque la Chivas los golearon. No sé qué es peor, si que te gole Chivas tres goles contra uno o que te saque un empate el Atlas con un jugador menos en el último minuto. Creo que regresaron esos momentos oscuros que tuvo Tigres por ahí de la jornada que fue jornada número cinco, jornada número seis, cuando no estaba Nahuel Guzmán. Lo preocupante es que ahora está Nahuel presente en la portería de los Tigres. Los goleos de la América tres goles contra uno. Hoy el Atlas te saca el empate y ¿qué? ¿Dónde está ese equipo que iba a terminar los primeros cuatro? Tenían la mesa servida, tanto se quejaron de los rayados y miren nada más. Nos termina empatando un equipo pitero, un equipo chiquitito como es el Atlas y tanto pide la grandeza, pero mientras se sigan comportando así, en los momentos cruciales, simple y sencillamente están a años luz de que sean reconocidos de esa manera. Ahora estamos iguales, ahora están iguales, señores, muchachos. Liguilla de repechaje para Tigres y Monterrey. Aquí el problema es, ¿estás convencido cómo está jugando Tigres? Tuca ya basta, ya basta de jugar de esa manera y echarte atrás con un solo golecito. No le salió y empataron a uno contra el Atlas y Monterrey, perdió atrás a uno, pero Monterrey en este momento es el último campeón de todos. Quiero escucharlos, señores. Empate a uno, Tigres y Atlas.